Me dices que te vas porque ya no soportas mi amarga soledad, que ya no soy romántico como cuando te empecé a conquistar que me olvidé de los pequeños detalles que te hacían vibrar, que me robé una armadura de acero difícil de penetrar Sé que es mi hermano, no lo quiero estar diciendo y no lo puedo negar Y me lastimen lo profundo del alma que quieras terminar Viven de loca, sentirte segura Eso como valorar Todo el amor que tú me dabas me arrepiento, creo que voy a llorar Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Mi voz se quiebra, estoy de un blanco de miedo pues sin ti no soy nada Si tú te vas me quedaré muerto en mi vida mi mundo se acabará Seré imposible para mí existir Sin tu amor, sin tu cara Y arrepentido de todos mis errores te suplico por favor Que no me odies y que no me abandones Porque fuerte no soy Uno, yo, yo, yo ... ... Música Y la verdad es que no soy de la muerte como lo pensaba Y vos si quieres estoy llenando de miedo, vos sin ti no soy nada Si tú te ves me quedaré por comida, mi mundo se acabará Sería imposible para mí existir sin tu amor, sin tu cara Y arrepentido de todos mis errores te suplico por favor Que no me odies y que no me abandones, porque fuerte no soy Que no me odies y que no me abandones, porque fuerte no soy Oh, 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 oh Música 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 Música